y hola a todos mis pequeños lobitos cómo están se ven bien 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 a un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube si eres nuevo o nueva por el canal te invito a suscribirte y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas las noticias más recientes actualizaciones novedades y más de tus juegos favoritos nos encontramos aquí en overlock bay ya que hay mucho de que hablar ya que el equipo de wonder world studio estas últimas semanas nos ha confirmado la salida de un nuevo juego el cual será llamado overlock bay 2 a muchos nos impactó esta gran noticia ya que fue algo inesperado la verdad ya que ellos hace un tiempo en el preguntas y respuestas nos habían dicho que tenía planeado hacer el evento de halloween más pequeño ya que estaban trabajando en algo grande en cual tenía como objetivo arreglar todos los errores del juego y pues era algo imposible de creer que iban a sacar otro juego el cual iba a ser igualito a overlock bay ya que eso era pues algo imposible que estuvieran trabajando en timing y que estuvieran trabajando a la vez en este o bloque y muchos pensamos que este overlock bay iba a ser olvidado y que íbamos a tener que iniciar desde cero en otro juego algunos creímos que iba a pasar lo mismo que pasó con traitor el cual ya ahora ha sido olvidado y ahora su reemplazo será timing pero esto ya se ha dado a entender el día de hoy que lo que quieren hacer es un nuevo juego mejorado de overlock bay sin boots errores lag etcétera y que podremos guardar todo lo que tenemos en el actual overlock bay que quiere decir esto que vamos a poder tener todas nuestras cosas mascotas niveles etcétera en el otro juego todo va a ser transferido por lo que ya no tendremos que preocuparnos y ahora sabemos que podemos conservar nuestras cosas aunque algunos tienen miedo de que vaya a haber errores al transferir las cosas pero recuerden que el equipo de wonder wars studio se ha extendido cada vez más de personal y es más probable que si llega a pasar puedan resolverlo muy fácilmente la actualización será lanzada la próxima semana y el 15 de octubre por fin iniciará el evento de halloween de este año a lo que también nos han dado algunas pistas de lo que se vendrá y una posible nueva mascota mítica el 20 de septiembre nos dijeron lo siguiente dogma fly ha visto algunos fantasmas con sus gafas detectores de fantasmas está trabajando duro para hacer equipos que permitan a todos los jugadores verlos pronto necesitará tanta gente como sea posible para ayudar a librar la ciudad de esas amenazas lo cual quiere decir que posiblemente sea como el evento del año pasado el cual tenemos algunos objetos que nos ayudaban a cazar fantasmas y podíamos ganar una moneda la cual era del evento la cual podíamos comprar algunas para comprar cápsulas o algunas mascotas las cuales estaban algo caras la verdad este también esas monedas podíamos también donar para poder desbloquear algunos increíbles premios entre otras cosas y posiblemente esta moneda vuelva a este dicho evento y por medio de la cuenta oficial de instagram de wonder wars studio nos ha mostrado un concepto donde podemos observar una nueva mascota mítica la cual es su nombre lobo en sus tres versiones normal shiny y rainbow shiny aún no está confirmado 100% pero pónganse a pensar la mayoría de los fanáticos suben conceptos de mascotas para overlock bait y es muy poco visto que ellos no la muestran o no la compartan en sus redes sociales a lo que posiblemente esa mascota si venga de alguna forma o otra al juego ya que no la tenemos aún y si llegara esa mascota cuál sería su precio costaría robos costaría gemas o alguna otra moneda por si acaso te invito a que juntes una cuantas gemas por si no sabemos qué sorpresas están por venir no sabemos si llegue a costar esa mascota de gemas ya que casi siempre las mascotas que son míticas llegan a costar gemas o robos bueno mis pequeños lobitos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides de apoyarme dejan que por si su modo like de comentar que crees que se vendrá en el juego en esta actualización y de suscribirte y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas más vídeos así también te invito a que seguirme en el canal oficial de roblox como al igual de mi twitter y donelte a mi grupo de disco los links están en la descripción yo soy wolfie y nos vemos en un próximo vídeo bye